María, somos todos tuyos y queremos amarte María, como único no te amo jamás María, somos todos tuyos y queremos amarte María, como único no te amo jamás Contigo en esta vida, nuestro camino es seguro Contigo todo conduce a la verdad También en la noche, tú eres quien guía Conviertes cada temor en certeza María, María Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Paz y bien, queridos hermanos, para mí una alegría poder entrar nuevamente a tu vida Y querer sembrar un poquito más del amor de Jesús y de nuestra madre Estamos continuando con esta consagración, pero sí te voy a pedir algo No bajes la guardia Sé que has estado distraído, sé que hay alguien que te quiere quitar la paz Y por eso mismo, comprometete, persevera El Señor te está llamando y esto es importantísimo entenderlo Estos pasos que estás dando durante 33 días serán el cambio en parteaguas para ti, para tu familia y para todo el mundo Por eso mismo, te invito a que continúes Que hoy más que nunca tenemos que tener nuestro ímpetu de poder lograr este objetivo Yo sé que muchas veces has intentado, pero no claudiques Es el momento en donde tienes que luchar, luchar, luchar Y esa lucha va a tener un regalo Vas a tener una victoria Y esa victoria es con Dios Entonces, bueno, pues vamos a iniciar esta consagración hermosa Espero que te haya gustado en estos días Todo lo que te he compartido Y nos falta más Seguimos con Luis Iñón de Montfort Y pues vamos a iniciar con esta consagración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Ven por medio del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa que te llama Ven, oh Espíritu Santo Ven por medio del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa que te llama Ven, oh Espíritu Santo Ven por medio del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa que te llama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con estos hermosos temas que nos ayudan a entender, a entender toda la profundidad de lo que es esta consagración. ¿Por qué? Porque te hace mejor persona, te ayuda en todo lo que necesitas en este momento y por eso mismo te invito a que pongas mucha atención. Incluso en las transmisiones de Facebook, puedes mandarme tus comentarios si no entiendes algo, pues estamos para eso, para ayudarnos, para continuar con esta hermosa consagración. Bueno, sigue un tema. Deberíamos de entregar todo a María. Esta es la primera parte de este tema. Lo vamos a dividir el día de ahora y el día de mañana, ¿ok? Es una pregunta que muchas veces les da miedo dar ese paso a mucha gente. Es increíble, pero desgraciadamente no conocen la mamá. A lo mejor estarán muy metidos en la fe, pero no conocen lo que es la acción de María en la vida de todo cristiano católico. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué empezamos a ver. La segunda parte de la fórmula de consagración dice que debemos de ofrecer todo a María, incluyendo nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritas, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes o futuras. No es demasiado. Claro que no. Es perfecto. Es hermoso que veamos porque considerando como la ofrenda nos da a nosotros mismos la gracia. Con respecto a los demás, cuando nos consagramos totalmente a María, perdemos el derecho incondicional a distribuir entre otras personas el valor de nuestras oraciones y buenas acciones. En otras palabras, concedemos a María los derechos sobre la gracia, mérito de nuestras oraciones. Ok, perfecto. Aquí esto es algo bien interesante, señores. Cuando nosotros, muchas veces, a mí me pasaba, y les voy a ser bien sincero, como soy evangelizador, estoy visitando comunidades, mucha gente me busca para preguntarme inquietudes, situaciones, problemas. Y antes de consagrarme, la verdad, me sentía conflictuado. ¿Por qué? Porque me venían 20 o 25 personas y me decían, Juan Tadeo, necesito que me ayudes a pedirle a nuestra madre por esta necesidad y, por favor, pídeselo en serio. Y le decía, bueno, pues, por favor, apúntamelo. Apúntame el nombre de la persona y cuál es la situación. Y yo con mucho gusto, este, lo pongo en oración. Bueno, pues, después de consagrarme, me cambió totalmente la perspectiva, porque a través de la consagración, tu oración, tus intenciones, dejan de ser tuyas y nuestra madre las toma, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en este caso, cuando tú llega una persona y le dices, oye, por favor, le pides a la Virgen María, en ese momento, con la confianza de ser un soldado de María, le dices, ten por seguro que nuestra madre ya está haciendo algo por ti. Te cambia completamente la perspectiva, te voy a ser sincero, porque en ese momento, cuando vemos este regalo tan grande, de poder tenerle la confianza a nuestra madre, que está escuchando todas tus plegarias y las está administrando. Y aquí vamos a ver un ejemplo que nos pone muy bonito en la consagración. Le decimos, María, te concedo el derecho de distribuir la gracia de mis oraciones como tú quieras. ¿Sí? Fíjate bien. Lo voy a repetir porque es importante. María, te concedo el derecho de distribuir la gracia de mis oraciones como tú quieras. Ofrecer el regalo a María tiene un gran beneficio. Asegura que la gracia de nuestras oraciones sea utilizada de la mejor manera posible. Ocurre así, debido a la visión privilegiada que tiene desde el cielo. Y gracias a la comunión íntima en el grado sumo con su Hijo Divino. María puede determinar mejor cuáles son las personas que tienen mayor necesidad en nuestras oraciones. Por ejemplo, viendo una persona en una guerra, te pongo en Ucrania, que está a punto de morir en desesperación, en que no tiene esperanzas. María puede tomar la gracia de nuestras oraciones y sufrimientos ofrecidos y utilizarlos para ayudar a ese morimundo a confiar en Dios y aceptar su misericordia. Ahora bien, tal vez a algunos esto nos deja pensando. Pues bien, me alegría ayudar a esa persona que está muriendo en Ucrania, a quien no conozco, pero estaría decepcionado si no pudiera utilizar la grasa de mis oraciones y buenas obras para ayudar a las personas a quienes sí conozco, como mis familiares, amigos. Me preocupa si concedo a María el derecho de descubrir la gracia de mis oraciones y buenas obras y perder el derecho de orar por aquellos a los que amo de modo especial, aunque estén en menor necesidad que esa persona que está en el otro lado del mundo. Esta es una preocupación legítima, pero no hay razón para preocuparse, porque por dos razones. Primero, María hace más perfectas las buenas cosas que le damos. En otras palabras, ella mejora y aumenta y purifica los dones y méritos espirituales que le ofrecemos cuando se los damos, puesto que ella hace más perfectos y hay más gracia y méritos en distribuir. San Luis utiliza una analogía muy interesante e inolvidable para explicar esto. Es como si un labrador deseoso de alcanzar la amistad y benevolencia del rey se ofrece a la reina y le presentase una manzana en la que consistía toda su renta a fin de que ella la presentase al rey. Y aceptando la reina, el pequeño regalo del labrador, pusiese a tal manzana en un grande y hermoso plato de oro y la presentase al rey de parte del labrador. De modo que ya entonces la manzana, que por sí era digna de ser presentada rey, se habría convertido en un regalo digno de su majestad. En consideración a la bandeja de oro en que estaba puesta y por la persona que la presentaba. Así es, así es, exactamente es un ejemplo. Tú puedes entregarle una oración hermosa a nuestro señor, pero si tú se la pides a mamita María, se la pone más hermosa, ¿sí? Porque es para el rey. Y qué mejor abogada, qué mejor presencia de nuestra señora que se lo presente a nuestro señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Entender esto es entender la magnificencia de María en cuestión de la intercesión, de que nos ayude a que cuando tú vayas al cielo y te acerques al señor y le veas su rostro y le vas a decir, señor aquí estoy. Y él va a voltear y va a decir, ah sí, eres tal persona. Mi mamá habló mucho de ti. Bienvenido a la tierra, la casa del padre. Qué diferencia sería eso. Y lo puedes hacer. No más que la clave es dar ese paso, ese paso de confianza y de fe y te va a ayudar de forma impresionante de nuestra madre. Por eso mismo, no, no baje la guardia. Síguele, síguele, síguele. Esta es la segunda razón por la cual no debemos de preocuparnos. María jamás se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, si somos tan generosos como para darle el derecho de distribuir las gracias de nuestras oraciones y buenas obras, sin duda ella será especialmente generosa con nuestros seres queridos. De hecho, cuidará de nuestros seres queridos mejor que nosotros mismos. Fíjense bien, esto es importante. Por ejemplo, digamos que uno de nuestros familiares o amigos necesita la oración, pero no lo sabemos. Bueno, María sí sabe. Y se asegurará de que esa persona no le falte. Conceder a María el derecho de distribución de la gracia de nuestras oraciones y las buenas obras no significa que ya no podemos orar por nuestros seres queridos. Podemos y debemos orar por ellos. ¿Y a qué propósito deberá de aplicarse la gracia de nuestras oraciones y buenas obras? Recuerda que María no se deja ganar en generosidad. Escucha especialmente las oraciones de quienes hemos dado todo, incluso el valor de todas nuestras buenas obras y quienes le hablemos de la persona e intenciones que llevamos en nuestros corazones. Si le hemos dado todo, ¿cabe alguna duda de que ella será generosa en conceder cualquier bien que pidamos por aquellos que amamos? Te lo aseguro que si en dado caso tu familiar está en una verdadera situación crítica, nuestra madre no nomás manda la oración de nosotros, manda la de los demás hijos para que se proteja a tu ser querido, a tu necesidad en familia, pero déjala que administre. Esa es parte del todo tuyo. Decirle, ¿sabes qué? Todo lo que te pido, todos mis sacrificios, mis misas, mi rosario, todo, todo es tuyo. El día de ayer nos impresionábamos como decir llegar al cielo y no tener nada que presentarle al Señor. Pero el Señor sabe quién eres tú, sabe que tú eres amado de su madre y te lo aseguro que te va a amar más que nunca. Por eso mismo es muy importante si quieres conocer al hijo. La mejor forma es conocer a la madre. Entonces, bueno, esta es la primera parte de esta hermosa consagración. ¿Por qué consagrarse a la Virgen María? Ya la conociste. Ahora vamos a hacer la oración del día. Ven Espíritu Santo, repite conmigo, que habitas en María. Ayúdame a dar generosamente todo lo que tengo a María. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo he vivido y muchos de nosotros que están haciendo esta consagración ya la han comprobado. Es algo esplendoroso entender que cuando todo lo que tú das en oración, María lo hace como mediadera de gracias y lo transforma en cosas maravillosas ante el Señor. Entonces, bueno, pues, vamos a continuar con esta consagración el día de mañana si Dios quiere, pero vamos a pedirle y consagrarnos a nuestra madre diciendo, contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura. Madre mía de Guadalupe, madre del Verbo Divino, danos tu bendición y llanos siempre por el buen camino. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como era de la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos en comunicación. Que Dios te bendiga y descansa. Mauricio. Amén. María, como ningún no te amo jamás. Marí, como ningún no te amo jamás. Marí, somos todos tuyos y queremos amarte. Marí, como ningún no te amo jamás. Contigo en esta vida Nuestro camino es seguro Contigo todo conduce a la verdad También en la noche Tú eres quien guía Conviertes cada temor en certeza María María